Muy buenas a todos, soy Oso. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft en el cual estamos creando nuestro propio reino feudal. Bueno, más que un reino feudal, se trata de tres macrociudades que estamos construyendo y ahora mismo estamos en la primera de estas ciudades, que es Puerto de Santo Oso. Es uno de los nombres que me dejasteis en los comentarios y que me encantó. Así que esta ciudad ya tiene nombre, aunque bueno, llamar a esto ciudad es bastante atrevido. Todavía tenemos únicamente un árbol con un agujero, pero bueno chicos, en este capítulo vamos a avanzar mucho más en esta ciudad. Por cierto, acaban de crecer dos árboles en mi cara, lo cual nos vendrá muy bien porque tenemos que hacer unas escaleras para subir desde el puerto hasta la parte de arriba, que es donde estará propiamente la ciudad. Así que vamos a coger este árbol de aquí porque vamos a necesitar madera, mucho madera, muchos palos, porque habrá que hacer herramientas. Pero es que en este capítulo chicos, vamos a chambear muchísimo, vamos a trabajar un montón, así que se nos van a romper las herramientas seguros. Y no sé si es que está amaneciendo o atardeciendo ahora mismo, pero bueno, no pasa nada, estamos cerca de nuestro maravilloso hogar. Y para estas escaleras, a ver, podríamos hacer la magnífica jugada de usar losas de madera y simplemente aprovechar esta misma bajada, o podríamos hacer unos escalones de piedra. Yo creo que lo ideal sería hacer escalones de piedra y dejarlo ya más o menos bonito. Ya el día de mañana lo cambiaremos por arenisca, pero ahora mismo con piedra iría bien. Aunque estoy viendo en el mapa que tenemos aquí una zona de arena, podríamos ir a esta zona, aunque me da pena cargármela, ya que aquí es donde montaremos el chiringuito de Marrumurcia como referencia a nuestra serie de Crusader Kings. Así que me da un poco de pena estropear aquello. Quizá por ahora vayamos únicamente con la piedra hasta que consigamos arenisca en alguna región de desierto. Por el mapa no veo... Uy, ¿qué es esto? Mucha fantasía veo yo aquí, tendríamos que venir en algún momento. No se ve desierto cerca, quizás aquí empiece algo de desierto o quizás sea playa, no lo sé, tendría que explorarlo. Pero podría ser interesante. Vamos por lo pronto a dormir y ahora veo si me da tiempo ir para allá en este capítulo y a ver si conseguimos empezar a hacer nuestras escaleras con arenisca, que creo que quedará bastante guay. Amanece un nuevo día en Puerto de Santo Oso y vamos a ponernos manos a la obra. Vale, lo primero que necesitamos es piedra, mucha piedra, porque vamos a hacerlo finalmente las escaleras con piedra y me gustaría, ya que estamos, hacerlas bien, hacerlas con su ladrillo cocido y todo así súper bonito. Uy, ¿ha crecido otro árbol? Sí. Acá de crecer otro árbol aquí al lado mío, madre mía, nos comen los árboles, chicos. Vale, ¿qué pasa? Que tampoco quiero reventar esto. Así que necesitamos una pequeña mina para empezar a excavar la piedra. Ahora, podríamos hacer el acceso a la mina desde nuestra propia casa árbol, es decir, bajamos por aquí, y vamos a hacer una mina, para lo cual, pues, haremos una puerta por aquí. Y este será, aunque bueno, como aquí había playa, tendríamos que bajar hacia abajo un poquito más. Uy, 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 ya le he liado. No pasa nada, no pasa nada. Vale, esto lo ponemos de nuevo aquí. Pues nada, eso se va a quedar como madera, perdón, como arena. Vale, podemos bajar esto por aquí, aunque también sería mucho más inteligente. Espera, ¿hacia dónde está el...? Vale, la tierra está hasta acá. Pues entonces, tendríamos que hacer nuestra mina, no hacia esta dirección, porque ahí es donde está el agua. Efectivamente, tenemos que ir hacia allá, o sea que venimos aquí, y aquí es donde vamos aquí, bueno, aquí o aquí, cualquier otro sitio. Es donde vamos a hacer nuestra puerta secreta hacia la mina temporal. Luego ya haremos una mina en condiciones, pero por ahora va a ser esto. Si yo acabo aquí, sí, vale, puedo hacer tres alturas perfectamente. Vale. El tema es que tengo que bajar un poquito para poder tener piedra. Así que vamos a hacer nuestra primera bajada. ¿Y aquí qué estoy cogiendo? ¿Qué es esto? Este atita. ¡Wow! Pues está guay este mineral, así negro oscuro. Vale, vamos a cobrar un poquito más. Hay que hacer como una especie de escalera hacia abajo para nuestra primera mina, que esto va a ser una mina sencilla para conseguir piedra y poquito más, la verdad. Y ya que estamos, pues este carbón que nos viene genial. Vale, pues aquí parece que he encontrado una beta enorme de este atita de esta, así que lo voy a tener difícil para encontrar aquí piedra. A ver si avanzamos un poco más y desaparece este mineral. Vale, sí, ya desaparece. Es que pareciera que estaba en una beta gigante de carbón. Estoy dentro de una propia mena de carbón con este mineral. Me dijisteis en los comentarios que dejara estos momentos de picar, que os gustaba verlo. Hay gente a la que esto le resulta relajante. Pues lo vamos a dejar, no voy a cortar nada. Voy a intentar que estos capítulos de Minecraft sean los menos cortes posibles. Lo menos editado posible. Y sí, podríamos aprovechar estos momentos de picar pues para comentar cosas de canal, futuras series, etc. Vale, aquí tenemos ya bastante, pero me gustaría... Claro, pero es que hacia adelante, fijaos lo que tengo aquí liado de este atita de esta. Así que nada, vamos a seguir por aquí, cogiendo piedra. Para que ya hay grava, pues pasamos de la grava. Y vamos a coger toda esta piedra que podamos. Esto el día de mañana serán las catacumbas de la ciudad. Debajo de nuestra ciudad portuaria habrá aquí una red de galerías creadas por vuestro amigo oso en modo niño-rata excavando agujeros. Vale, yo creo que tenemos ya bastante piedra, ¿verdad? ¿Cómo que tenemos? Bueno, no llega ni a un stack. De verdad. Qué poco chambeador estoy hoy. Que solo tengo un pico, así que tampoco vamos a alargar mucho esta fase de picar porque estamos básicamente cogiendo la piedra. Que ya ves tú, luego tendríamos piedra para aburrir. Cuando empecemos a hacer una mina en condiciones y a buscar hierro y diamantes, etc. Tendríamos piedra para aburrir. Pero ahora mismo pues no tenemos y tenemos que hacer este esfuerzo de picar a propósito piedra. Vale, ¿cómo subo yo ahora aquí arriba? Pues tendré que hacer una escalera. No la voy a hacer con piedra, evidentemente, porque es lo que he venido a buscar. Y eso sería muy mal negocio. Vale. Bueno, no. Aquí. Y ahora, uy, ahora aquí no hay nada. Aquí, madre mía. Vale, y ahora podríamos hacer como una escalera, una bajada. Literalmente, he picado lo que he puesto. Y de aquí, vale, ahora sí. Vale, y de aquí no debería salir ningún bicho porque he puesto una antorcha. O sea, esto está bien iluminado. De todos modos, como no me termino de fiar, voy a poner otra antorcha más ahí. Y quizás tape esto. Uy, con arena mal vamos. No sé ni por qué tengo la arena. Ah, sí. Bueno, espérate. Entero. No voy a ser que salga de una araña, que me da miedo. Uy, 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 que es de noche, chicos. Yo aquí hablando de monstruos y ya se ha hecho de noche. Vale, vamos a Mimi. Vale, amanece un nuevo día en Puerto Santo Oso. Ya tenemos piedra. Vamos a hacernos... Uy, 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 fijaos, fijaos. Tenemos aquí a todos los primos que vienen en busca nuestra. A ver, vamos a coger el hacha para robarle la kill al sol. Con cuidado. Quiteamos, que no nos peguen. Ahí estamos. Experiencia grata, chicos. Voy a quitar este montoncito de tierra que es el que siempre me subo yo para hacer las presentaciones. Pero es un poco ridículo esto aquí en medio. Vamos a quitarlo. Y vamos a empezar a poner, lo primero de todo, el cofre, el cofre no, perdón, el horno. Vamos a hacer... No tengo aquí mesa de crafteo, no, pues tendré que hacerme otra. Y vamos a poner aquí la mesa y vamos a hacer un horno que no tenemos ni horno todavía, madre mía. Y esta va a ser la estación de trabajo. Pondremos un poquito de carbón, ponemos un poquito de piedra y ahora vamos a hacer... Uy, no, espérate. La estoy liando, no era esto lo que yo quería. Yo quería hacer losas. Para esto creo que necesitaba el cortador de... ¿Cómo se hacía? El cortador... Ay, necesito hierro. Vale, chicos, pues no he dicho nada. Necesitamos hierro para esto. Ah, pues no podemos. Entonces vamos a hacer, en ese caso, unas escaleras normales y corrientes. Así que he puesto el horno para nada. Bueno, lo aprovecharemos con unas chulatillas de cordero. Y vamos a hacernos unos escalones normales y corrientes. Ya cuando tengamos hierro, pues... Podremos hacer lo que yo quiero. Vale, la escalera, ¿dónde la ponemos? Sería empezar desde aquí arriba. Uy, uy. Vale, la escalera va a bajar por aquí. Digamos que podemos respetar esto. Y la escalera que sea esto de aquí. Entonces, vamos a cortar... Vamos a cortar, perdón, a quitar esta tierra de aquí. Y vamos a hacer así lo que será nuestra bajada, nuestra escalera, desde la ciudad hasta el puerto. Y me he pasado. Vale, esto... Aquí falta tierra. Aquí también. Porque me gusta esto que tenga como... Un nivel más. Aunque quizás aquí ya lo quitemos. Y dejemos únicamente la escalera. Y me he quedado sin pala. No pasa nada, tengo otra. Vale, he visto un montón de comentarios que me habéis puesto con mods que podrían venir bien para la serie. Aunque no os haya respondido todos los comentarios. Los he leído la mayoría. Pasa que no he tenido tiempo de pararme a responderlos. Pero os leo. No os preocupéis. También leo todo lo que ponéis por el Discord. O casi todo. Hoy la verdad es que he tenido un día bastante agente de trabajo. Pero... Pero he estado revisando las notificaciones. Las menciones que me habéis estado haciendo. Y más o menos tengo todo controlado. Ya... A ver si mañana tengo un hueco. O esta noche después de grabar. Y me pongo a responderos. Y a ver. Porque ya sabéis que yo el disco lo suelo mirar siempre. Aunque no pueda en el momento. Luego lo reviso. Veo todo lo que habéis puesto. También por si tengo que banearos. Ya para eso... Está Torfin y Canary vigilando siempre. Que os portéis bien. Creo que me voy a quedar sin pico, eh. A ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Y eso es lo que decía. Esos mods que habéis puesto. Pues son muy interesantes. He visto uno que es como para gestionar. El tema de soldados y todo. Y estaría bastante guay. El tema es que ya no sé. Si una vez empezada la serie. Si puedo poner ese tipo de mods. Porque parece que cambian bastantes cosas. Entonces no sé si será compatible. Esta partida que ya tengo empezada con eso. Quizás. Pues eso ya serviría en esos mods. Para una futura partida. En otra futura serie, ¿no? Ya en esta. Pues continuamos así. Y ya en el futuro. Para otra serie. Pues utilizamos esos mods. Vale. Ya tenemos la bajada hecha. Ahora vamos a poner. Los escalones. Creo que no he hecho suficientes escalones, la verdad. Uy. Hay hambre. Y se me rompió el pico. Qué dura esta vida. Bueno. No he hecho suficiente. Bueno. No pasa nada. Tenemos piedra de sobra. En verdad es un poco asqueroso esto que estoy haciendo con los escalones de cobblestone. Son bastante feos. Son bastante feos. Pero bueno. Luego simplemente. Cuando tengamos ya la piedra en condiciones. Vamos sustituyendo algunos bloques. Y listo. Vale. Ahora aquí. Podríamos poner. Otro por aquí. Otro por acá. Otro por acá. Otro por acá. Y. Y no sé si aquí ya poner esto. Como la. Lo que es la pared. Verá que como me da pereza. Rellenar todo eso. No. Voy a poner una antorcha. Nada. Espérate. No vamos a gastar antorchas ahí. Uy. Si no tengo pico. Bueno. Si tengo una de madera. Voy a aprovechar el pico este de madera. Ya que lo hicimos. Pues vamos a ampliarlo. Vamos a quitar esto. No vamos a gastar las antorchas. Que son valiosas ahora mismo. A estas alturas de la partida. Y rellenamos esto con tierra. Y listo. Me he quedado sin piedra. Pues si. Me he quedado sin piedra. Vale. Pues no pasa nada. Rellenamos con tierra por ahora. Hasta que podamos conseguir más piedra. Y bueno. Ya por lo menos. Tendremos hecha. Lo que es. La escalera. Y ya solamente. Pues faltaría. Pues ir mejorándola. Uy. Fíjate. Aquí se ha hecho un árbol de los grandes. Ya tendremos nuestra escalera. Para subir y bajar. De la ciudad. Allá arriba. Y ya podemos ir montando. Allá arriba. Cositas. Podemos ir haciendo. Nuestra mansión. Vale. Voy a poner también. Por aquí ya. Una antorcha. Porque quiere empezando. A iluminar esto. Uy. Sin querer. He cultivado esa tierra. Vale. Fijaos que hermosura de escalera hemos montado. Bueno. Pero es funcional. Que es lo que importa. Ya podemos subir arriba. A la parte superior de la ciudad. Y aquí empezar a construir. Aquí. Justo va a ir. Mi mansión. Y desde aquí. Controlar el puerto. Bueno. Aquí. O podemos ponerla. Si creo que mejor aquí. Porque ahí en el centro. Justo en el centro. Pues pegaría. Algún otro tipo de edificio. O como algún balconcillo. O algún monumento. Entonces. Aquí justo en el medio. La ciudad. O sea. La mansión. Yo creo que no. No pega. Aquí pega más bien. Como una especie de plaza. Vale. Aquí haremos una plaza. De hecho. Podríamos empezar. A. A señalar. Lo que va a ser la plaza. Eso significa. Quitar estos árboles de aquí. Y ahora también. Aplanaremos un poco esto. Quizás. Mantengamos. ¿Qué nivel nos quedamos? Nos quedamos este nivel. O este otro. Yo creo que más bien. El de aquí. Así que vamos a. Quitar toda esta tierra. En lo que será. La futura plaza. Por supuesto. Estos árboles también. Deben ir fuera. Tenemos un montón de madera. Que esta madera. Nos va a venir muy bien. Porque vamos a tener que hacer. Un montón de escaleras. Bueno. De escaleras de mano. Para la mina. Lo que me gustaría hacer. Una mina artificial. De estas. Que baja un montón de niveles. Hacia abajo. Y para eso necesito. Muchísimas escaleras de mano. Así que nos van a venir. Genial. Vale. Y no voy. No voy a. Bueno. Sí. Lo voy a quitar. Porque aquí lo voy a poner. Más bien. Vaya. En lugar de dejar el bloque de piedra. Voy a dejar esta. Esta fila de aquí. Sin tocar. Porque aquí pondremos. Un escalón. Y es que. La plaza va a tener. Un nivel. Menos. Que la zona alta. Donde iremos. Donde pondremos. Nuestra. Nuestra mansión. La gobernación. Y ahora. Areas vallas. Para poner aquí. En el filo. Uy. Ahora ya sí que estoy sin pala. Vale. Pues. Vamos a aprovechar. Bajamos. A mi mi. Antes de que venga el demonio. Por nosotros. Vale. Y ahora sí. Vamos a hacernos otra pala. Antes de continuar. De hecho vamos a hacer. Un par de palas. Bueno no. Un par no. Porque solo tengo para hacer una. Ahora después bajaré de nuevo a la mina. Vale. Un momento antes de subir. Vamos a hacer las vallas. Ya que estamos aquí. Me suena que era mezclando palos. Con tablas. Así. Y vamos a poner. Como aquí. Un poquito de valla. Tu 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 tu. Por toda esta zona. En lo que sería. Pues. Lo que podemos decir. El mirador. ¿No? De. De la plaza. Vamos a poner aquí. Como si fuera. Modo castillo. Si. Aquí. Y hasta aquí. Vale. La plaza tampoco la vamos a hacer demasiado grande. Más que nada porque no estamos ahora mismo tampoco en condiciones. Estamos escasos de herramientas. Hasta que no tengamos la mina. Así que no me motivaré demasiado. Simplemente quería hacer como un poquito de despeje de la zona. Para yo ubicarme. Y más o menos tener conciencia de. Por donde ir a la plaza. Por donde va a ir luego la casa. Y ahora que venga esto así. Y ahora que venga esto así. Y ahora que ponemos. Aquí nuestros escalones. Ah, sí. Listo. Ya tenemos la bajada hacia la plaza. Ya no sé si dejarlo con un bloque de altura. O dos bloques. El. El borde de la plaza. Quizás con dos bloques, ¿no? Ah, sí. Vale. Más o menos la plaza ya está. Ya está delineada, ¿no? Y aquí arriba. Aquí, bueno. Haremos un común caminito. Que podemos incluso ir. Ir marcando, ¿no? Vale. Todo este camino va a ir por aquí. Se va a juntar. Con el que viene desde la escalera. Y. Irá. Hacia la plaza. Al mismo tiempo. También el camino vendrá hacia acá. Bueno, va cogiendo forma, ¿eh, chicos? Fijaos. Tenemos la escalera. Tenemos la valla de la plaza. Vale. Esto ya es otra cosa. Madre mía, que panza de árboles, ¿no? A ver. Vamos a cortar todo esto porque... Uy, hay una manzana flotando en el aire. Vamos a tener madera para regalar. El tema es, ¿qué hacemos con la mina? ¿Dónde la ponemos? ¿La ponemos aquí en la plaza? O sea, ponemos como un acceso en la plaza hacia... Perdón, en el puerto hacia la mina. O hacemos la mina ya en aquella región de allí. Que esto sería... Vale. Esto no sería... Esto sería la de la grieta. La región de la grieta. Podríamos hacer la mina aquí. Aunque sería, la verdad, bastante follón. Ir de un lado para otro. Cada vez que queramos ir hacia la mina. Lo ideal, en verdad, sería hacerlo aquí. O incluso en la zona de basalto. No, no, porque aquí hay agua y nada. Y está bastante lejos. A ver, lo ideal, yo entiendo por comodidad, sería que la mina se acceda a ella por aquí. Es decir, que aquí haya como una especie de... De almacén o nave en la que entremos y ya de esa manera bajemos a la mina. De hecho, aquí es donde yo quiero hacer todo este follón que estoy montando de las escaleras, la plaza, etc. Es porque yo aquí, en el puerto, quiero montar un almacén. Y en este almacén poner todo en los cofres. Entonces, por eso quería hacer la escalera. Para luego hacer el camino que va a venir de acá. Uy. Quería hacer un camino también. Que venga por aquí. Me están volviendo locos las hierbas estas con las antorchas. Por lo dicho, quería hacer como un camino que venga hacia acá. Hacia el puerto. Y aquí estaría el puerto. Vale, yo aquí ya le pondré unas maderas. Pondré unos barquitos amarrados. Bueno, amarrados entre comillas. Y esto sería el camino hacia la ciudad. Desde el puerto. Que ojo, poca broma. Yo ahora hasta aquí le planto unas piedras así salpicadas. Y esto queda bastante astático. Entonces, como esto es el camino. Significa que el almacén tiene que ir o aquí. O aquí. Son las dos zonas que podríamos hacer. Quizás aquí pegaría más una zona un poquito más abierta. Para que se vea la plaza. Porque aquí en el medio de la plaza. O sea, del balcón de la plaza. Quiero poner a lo mejor algún escudo o algo hecho. Que bueno, yo me estoy flipando mucho. A ver cómo hago yo el escudo aquí. Pero me gustaría hacer aquí algo, ¿no? Simbólico. Entonces, para que se vea esto. Aquí no puede estar el almacén. Porque lo taparía. El almacén debería estar más bien aquí. Lo mola del almacén es que bueno, nos puede tapar la escalera. Eso sí es cierto. Entonces, quizás el almacén. Podríamos hacerlo más bien por acá. Y que venga. Uy, se me ha rotado la pala haciendo el camino. Madre mía. Vamos a hacer otra pala. No ganamos para palas, ¿eh? De hecho, es que ya no tenemos ni piedra para hacer la pala. ¿Puedo hacerla de este atita? Anda, pues sí. Uh, he triunfado, chicos. Vale, perfecto. Pues, podríamos hacer aquí otro camino que fuera por aquí. Tukutukutu. Y entonces, esta zona es la que quedará en plan zona verde. Es decir, aquí podemos poner a lo mejor una fuente o algo así. Y el almacén lo ponemos aquí. Este, aquí estaría el almacén de los cofres, básicamente. El almacén del puerto. O aquí. Son las dos opciones que tengo. Porque aquí tampoco quiero tapar aquella zona de allí. Que no quiero que se tape la escalera. Y esto de aquí. En fin, chicos. Duras decisiones. Vamos a poner otro caminito. Madre mía. Con las hierbas. Creo que lo que más me rentaría es empezar a quitar todos estos hierbajos. Vale, vamos a poner otro camino por aquí. Sé que esto está quedando un poco guarro ahora mismo. Lo que estoy aquí haciendo de caminos. Pero confiad en mí. Esto quedará bien. Vale, si esto lo pongo aquí. Quedaría rodeado esta región. Y aquí es donde se podría poner la nave. Vale, vamos a mimir. Que se hace de noche. Y ahora seguimos planeando el urbanismo de Puerto Santo Oso. Vale, lo he pensado mejor. Y voy a mover un poquito el camino hacia acá. Vamos a hacer el camino como más pegado a la escalera. Así. Y aquí es donde irá el almacén. El almacén va a estar más pegado a la propia orilla. Así que dará acceso a ver esto. En la escalera y tal. Mediante el camino que va a ir por aquí. Hasta los cultivos. De hecho, vamos a quitar este árbol de aquí en medio. Buah, se me ha roto. De verdad, no ganamos herramientas. Necesitamos hierro. En cuanto tengamos hierro, pues se nos acabarán estos problemas. Vale, palos por aquí. La esteatita. Que hemos descubierto que sirve para hacer cosas de piedra también. Anda, se han quedado los palos ahí. Bueno, pues ahí se quedan. Vale, lo he dicho. Vamos a quitar este árbol de en medio. Que no se ha quitado entero. Porque el hacha se me rompió antes de que terminara de picarse. Ay, si me va a quedar en serio ese trozo flotando en el aire. Vale, y lo conseguimos. Vale, listo. Debería ir dejando mierda en los cofres, creo yo. Vamos a hacernos un cofre aquí. Vale, vamos a empezar a dejar cosas. Dejamos a hacer estos brotes, semillas, flores. Las manzanas, ¿no? Que sí que me las como. Esta arena, que no sé ni por qué la tengo. La grava, que no me hace falta para nada. Más flores. El libro este. Vale, lana negra. Vale, pues todo esto lo dejamos ahí. Tierra tengo un montón. Y creo que no me hace falta tanto. Vamos a dejar también ahí un poquito de tierra. Y también un poquito de troncos, que tampoco necesitamos tanto. Vamos a dejar uno más de tierra. Que luego nos va a hacer falta. Vale, ahora sí. Vale, aunque no se ve mucho por la lluvia, pues por aquí, por este camino, va a ir nuestra ruta hacia los cultivos. Tendremos una pequeña separación con este borde de aquí. Porque habrá como una especie de jardines, ¿no? Que bordeen esta zona. Pero intentaremos con el camino apurar todo lo posible. Vale, así sale de ahí el camino. Aquí se junta con las escaleras. Y por aquí continúa hacia el puerto. Vale, ahora sí. Y hemos dicho que por aquí vamos a ir, vamos a subir un poquito el camino hacia acá. Y por aquí va a ir el camino hacia lo que será la mina. Aquí estará el acceso a la mina. En esta zona de aquí. Podemos marcarlo ya, poniendo esto aquí. Como que aquí va a estar el acceso a la mina. Va a ser como un edificio incrustado en la piedra. Y aquí va a estar el almacén. Como hemos dicho. En esta zona de aquí. Que también lo vamos a delinear con esta piedra. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Uy, y no me queda más. Vale, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto. Pues aquí en el medio es donde estará la puerta. Para marcarle pondremos un tronco. O una puerta como tal. Podría construir la puerta. Yo también. Soy muy inteligente. ¿Cómo se hacen las puertas? Puerta. Vale. Perfecto. Quitamos esto y ponemos una puerta como Dios manda. Ahora sí. Vale, tenemos muchísima madera. Así que vamos a aprovechar y vamos a hacer el almacén por ahora. Lo vamos a hacer de madera. Podríamos hacer la clásica. Bueno, vamos a dejarlo así con esa piedra. Porque piedra de esa tenemos también bastante. Podemos conseguir más. Y esto, chicos, es básicamente un almacén de cofres. No es lo mejor hacer esto con lluvia porque se ve bastante mal. Pero bueno, chicos, la chamba ya sabéis que no la parra ni la lluvia ni la nieve. Así que aquí seguimos. Vale, yo creo que con este tamaño va a ser suficiente. Pues lo que podríamos, de hecho, es ir poniendo cofres para asegurarnos de que caben bien. Vamos a hacer un montón de cofres. Bueno, solo me ha dado para dos. Pero ahora sí tenemos un montón de madera. Y con esto sí nos va a dar para bastante diez cofres. Vale. Con diez cofres yo creo que tenemos perfectamente para hacer la prueba. Entramos por la puerta. Y ponemos. Empezamos. Uno, dos. Tres, cuatro. Vale. Aquí nos hará falta uno más. Ya que estamos. O bueno. Es que sería ahí. O aquí ya cerrar. No vamos tampoco a ser tan ambiciosos. En cualquier caso se puede luego ampliar hacia arriba. Así que no hace falta tanto espacio. Hacemos aquí lo mismo. Aunque estoy pensando si ponemos. Claro. No me daría para poner aquí. Sería únicamente cofres a los lados. Aquí enfrente no tendríamos cofre. Bueno, lo que podríamos hacer aquí enfrente. Es incrustar. A lo mejor un horno. Vamos. Vale. Listo. Nos han quedado otros dos. Pues esto sería nuestra primera fila de cofres. Lo dicho. Aquí en medio podríamos llegar a poner pues o un horno o una mesa de calcio. Algo para decorar. O simplemente dejar un ventanal. También podríamos hacer perfectamente eso. Y esto lo levantaremos hacia arriba con piedra. Con esta. Que me ha gustado. La estatita esta. Y vamos a ver si podemos dormir para que se vaya esta lluvia. Y si podemos. Pues no está mal del todo lo que hemos hecho en el capítulo de hoy. Tenemos la escalera. Aunque sea un poquito fea ya es funcional. Tenemos la plaza. Tenemos lo que será nuestro almacén de cofres. Y lo que será nuestra mina. Yo creo que por hoy está bastante bien chicos. Ya en el próximo capítulo empezaremos a hacer la mina en serio. Para poder ya extraer recursos. Y que no se nos rompan las herramientas cada dos minutos. Y también en el futuro empezaremos a explorar para conseguir arenisca. Con la que hacer las escaleras ya en condiciones. Y todo esto que es tierra. Convertirlo en una especie de muralla de arenisca. Que quedará bastante bonito. En fin chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que. Uy que me estoy comando. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado bien. Y lo dicho. Un saludo. Y nos vemos.